Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte Y que solamente irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Y si del todo te vas Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy no quieres más De lo que tú habías soñado que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Mienteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo Sacaría cerreira Dime que has pensado Mucho mejor las cosas Que el amor que sientes Aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas De verdad Porque en tu mente yo existo Y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente Que no vas a dejarme Que irte de mi lado No paso por tu mente Y que en mis noches Tu luz me alumbra Y aunque estés lejos En mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu amor Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Quédate 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 mi amor Quédate conmigo Quédate conmigo Lo queședió Quédate conmigo Que Birthday